Muchísimo orgullo, muy contento por lo que Luciano ha podido conseguir este título mundial. Es muy importante para nosotros, para nuestro nombre como familia. Como argentino también, poder que ambos hayamos podido conseguir dos títulos este año con mi victoria en el Lácaro en enero, el título de Luciano de campeonato del mundo ahora en octubre. Creo que, bueno, no sé, un año más perfecto en ese sentido no podía ser. Tuve mi primera lesión que fue en febrero con el fémur. Y antes de hacer Ruta 40 y Marruecos, me quebré la muñeca. Así que sí, ha sido un año difícil. Y ahí lo único que podía hacer era tratar de ser lo más útil posible. Así que dije, bueno, lo voy a ayudar a Luciano desde mi posición, porque él venía haciendo igualmente ya unas carreras muy consistentes y demás. Si bien yo era mi ilusión de pelearlo, por lo menos queda en casa, en la familia, en el apellido Benavides, así que... Y para la Argentina, por supuesto, que también peleamos por los colores de nuestras banderas. O sea, creo que...